... Los servicios de emergencia de esta ciudad industrial del centro del país han desplegado miles de personas para atender a los heridos. La mayoría de los heridos que han venido tienen incisiones y confusiones a causa de trozos de cristales y ventanas que se han roto y que han saltado por los heites. Así tiene el resultado. Hemos atendido a las 60 o 70 personas y todavía tenemos un pasillo lleno de gente. Heridas leves provocadas por el estallido de cristales que han hecho que centrarse de personas acudan a los hospitales según el Ministerio de Maneces. Es la primera vez que los vecinos de esta localidad de más de un millón de habitantes sufren una catástrofe de estas características. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!